Un año de prisión preventiva como medida de coerción le fue impuesta al hombre acusado de descuartizar a su expareja en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Ato Bellaque, en Santiago. El juez Luis Ernesto Torres dictó la medida de coerción contra Santiago Jorge Canela por la muerte de Rosanna Hinoa, de 29 años, la tarde del pasado lunes, madre de sus hijos y de quien estaba separado hace unos cuatro meses. El hombre denunció que fue golpeado por los detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago. Yo he arrepentido porque la persona me amaba con toda la fuerza y yo también a ella. Fue la familia que me puso a hacer esto. Cuando el diablo atienda de un pronto, el diablo ataca, su mente queda frustrada. ¿Qué me entiendes? ¿Cuántos meses de coerción puso el juez? Yo creo que fue en 12 que dijo. Los presos me lo dieron en su golpe. Yo no dieron en su golpe. Reyes Uceta, en sus declaraciones, no mostraba remordimiento. Luego de la coerción, manifestó algo de arrepentimiento, aunque en estas declaraciones que fueron tomadas cuando él fue presentado a la justicia, cuando fue detenido, luego de cometer este horrendo hecho, él reconoció que él no había tenido problemas con su expareja, sino que actuó movido, cegado por la rabia, por supuestamente las maldades que le hacían los familiares de esta.